La jungla en armas Esta película está dedicada a aquellos hombres heroicos, miembros del destacamento de Filipinas, que inferiores en número pero no en coraje, lucharon valientemente para conquistar su independencia de las fuerzas que pretendían esclavizarlos. Su valor sin desmayo ante penalidades sin cuento hizo posible la comunidad filipina tal como hoy la conocemos. 1906. Catecabo, Catecabo. Catecabo. Catecabo, 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 Catecabo. Cuartel general. Caballeros, esto es Misán, el corazón del País Moro. El punto envenenado de las Filipinas. Sacar el ejército de aquí en estos momentos sería suicida. No debe permitir que lo hagan. Recuerde lo que pasó en Tugulo. Aripán se ha puesto en marcha. Ha tomado aldea tras aldea. Le digo que no debemos retirar las tropas de Misán. Cierto, coronel. Por otro lado, no puedo discutir con el Ministerio de la Guerra. Me han ordenado que el ejército salga al instante. ¿Qué les pasará a esos pobres nativos filipinos? Los instruirá para que puedan defenderse. ¿Contra Alipán? No podría entrenarlos ni en diez años. Y me temo que Alipán no esperará tanto. Tiene miles de bandidos moros en la jungla, esperando a que el ejército americano se marche. Sería una carnicería. Tendrá que detenerlo, coronel. ¿Con qué? ¿Con las tropas nativas? Sí, con las tropas nativas. Mientras nuestro ejército siga ahí, los filipinos dependerán de él. Tardo o temprano tienen que asumir su propia responsabilidad. Su trabajo es prepararlos. Misán será una especie de prueba. Si da resultado allí, es posible que lo den a las demás islas. Pues yo le digo que en cuanto Alipán sepa que se han ido las tropas, se lanzará sobre nosotros. Y antes de 48 horas, gritaré pidiendo ayuda. No habrá nadie que le escuche, coronel. Estos hombres serán los únicos que le ayudarán. Minin, le elegimos porque conoce el territorio moro. Harley, es el mejor profesor de instrucción y disciplina del ejército. Larson, no ha desobedecido una orden en su vida. Y McCool, no ha obedecido una orden jamás, pero es el mejor soldado de Filipinas. ¿Quién es ese? Este... Canavan, el médico. Se le ha enviado a Nisan para mantener a los otros cuatro vivos. Aquí tiene sus instrucciones. Gracias, señor. Buena suerte. Bien, muchachos. Subid al bote. ¡Eh, Jake! ¡Vamos! ¡Vamos, Jake! ¡Venga, muchachos, adelante! ¡Adelante! ¡Más ánimo! ¡Vamos! 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 Morituri te saluda Los que vamos a morir te saludan Padre, he intentado decirle Desde el amanecer hemos rezado para que Dios hiciera el milagro De que las tropas americanas no se fueran de mi sangre Me temo que ni siquiera un milagro cambiaría las órdenes del Estado Mayor, padre Llevo aquí algún tiempo Permítame decirle lo que va a suceder Yo llevo toda mi vida Y sé lo que va a suceder Y pronto, pronto Talipán está reuniendo a todas las tribus moras de Mintanao En cuanto las tropas americanas se marchen Los moros bajarán de las colinas Matarán a todos los hombres Se llevarán a las mujeres y niños para hacerlos esclavos Para usted Será solo un informe escrito con tinta Pero para mi pueblo Será un informe escrito con sangre Venga muchachos, remad Remad con ganas ¿Cuántos oficiales americanos quedarán? Un puñado Uno por uno deben ser aniquilados Hasta que envíen tropas a la jungla En busca de venganza ¿Quién es el comandante del puesto? El coronel Hatch Empezaremos por él Bien, ¡amón! El coronel Hatch El coronel Hatch El coronel Hatch El coronel Hatch Oye ¿No tendrás lepra por casualidad? ¿Qué fue esa señal india que le hiciste a los otros muchachos? ¿Tú no eres filipino, verdad? No ¿Moro? Ah ¿Con qué es eso? ¿Cómo te llamas? Miguel Muy bien, Mike ¿Puedes llevar mi maleta al cuartel? Inmediatamente Mira, es Bill El médico ¡Rompan filas! ¡Rompan filas! Bill, ¿cómo estás, viejo? Hola, Juan ¿Cómo van los dos? Bienvenido a mi sala Hola, sueco ¿Sigues sirviendo el agua? ¿Has traído algo de cerveza? Vinagre Stevens Al viejo coronel le llaman ahora dulzura Stevens Le saqué un cálculo de la vesícula ¿En serio? Sí Toma Un regalo para ti ¿Cómo lo adivinaste? Siempre he deseado tener un cálculo biliar ¿Sigues cultivando orquídeas? Sí Toma Orquídea de Antrófea Oye, me he pasado toda la vida buscando una de estas No es una preciosidad Coronel Hatch, este es Datu de quien le hablé Es un jefe morbo amistoso Nos ayuda mucho ¿Cómo estás, sí? Siéntese Datu está de acuerdo en que las dificultades seguirán Mientras Alipang esté en las cercanías Nunca habrá paz mientras usted no vaya a la jungla y acabe con él No vamos a ir a la jungla ni a ninguna parte Estamos aquí para mantener la paz e instruir a las tropas nativas ¿Qué clase de sitio es este? ¿Qué se encuentra por aquí? Oh, de todo Piojos, pulgas, lagartos, cocodrilos, hormigas rojas, hormigas blancas Y ahora, ratas Ah, los hermanos Smith Colaboran conmigo en un estudio que estoy haciendo sobre el Beriberi El Corán dice que las ratas son criaturas de mal agüero Bien, capitán, ahora es cosa nuestra Desde este momento los hermanitos tendrán que caminar con sus pies Si pueden Si pueden ¡Juramentado! 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 ¡Vámonos! Será mejor que entre, padre. Creí que fallé cuando le disparé a ese juramentado, pero por lo visto no. Tenía en su cuerpo plomo suficiente como para hundir un acorazado. Un juramentado es igual que un caballo. Solo se les detiene dándoles aquí. Solo que uno siente lástima por un caballo. Había oído que esos fanáticos se vuelven locos, pero nunca había visto uno. ¿Cómo podrán seguir corriendo con tanto plomo dentro? Deben estar drogados. La droga que les impulsa es la misma que nos impulsa a nosotros. La fe. Buena o mala. El juramentado cree que si mata a un infiel, tiene pasaporte hacia el cielo. No sabía que seleccionaban a sus víctimas. Creí que atacaban a cualquier cristiano que encontrasen. Yo soy cristiano y aún no me han atacado. Pero tal vez no soy muy buen cristiano. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Es raro si se piensa en ello. Ese hombre fue directamente a nuestro grupo para cazar a un hombre. El comandante en jefe. No me sorprendería si... ¿Un machetazo? ¿No tiene dolores de cabeza? No. ¿Ni ha sentido varías? No, estoy perfectamente bien. Pues debe tener un cráneo de hierro. Es un mal sitio para una herida de machete. Conocí a un hombre en Saer... ¿Eres tú el dueño de esa balsa de cocos? ¿Qué hacías en la jungla? ¿Quiénes son estos hombres? Un par de moros que no son de la aldea. ¿Dónde los encontraron? Estábamos dando un paseo cuando los vimos merodeando por la orilla de la jungla. ¿Ya conocen las órdenes sobre las represalias? Capitán, solo sé que el coronel... Él dio las órdenes. Vengan al despacho. Capitán, escuche. Denme una escuadra y déjenos acabar con algunos de estos juramentados. De eso quiero hablarles. Caballeros, he estado estudiando las notas del coronel Hatch. Sus planes de actuación. Él creía que Alipán haría lo posible para traernos a una emboscada antes de que estuviéramos preparados. Y creo que tenía razón. Ese juramentado ha sido el primer movimiento de Alipán. Pero no dará resultado. Continuaremos en nuestro propio terreno. Aquí hay una orden del coronel Hatch prohibiendo cualquier acción hacia la jungla hasta que las tropas nativas estén debidamente entrenadas. No llegó a firmarla. ¿Cómo voy a conseguir orquídeas si no puedo ir a la jungla? Pregúntale si podemos alejarnos un poco. Anda, pregúntaselo. Cállate. Bien, ya está firmada. Capitán Hatchley, su tarea consiste en hacer soldados de estos filipinos aunque tengamos que trabajar 24 horas al día. De ahora en adelante, instrucción. Instrucción, instrucción, instrucción. Brazo izquierdo, ataque y esquiva. Traben. Brazo derecho, ataque y esquiva. Traben. Un, dos, un, dos. Alineación derecha. Eh, tú, alineación derecha. Recho, fuera. Barriga, adentro. Esos hombros. Sobre el hombro. Escuadrón, marchen. ¿A dónde vas? Paso ligero. Marchen, marchen. Vamos, rápido, rápido. Venga, muchachos. Al parapeto, deprisa. Venga, rápido, rápido. Vamos, vamos. Eso ha estado muy bien, muchachos. Ataque y esquiva. Con el hombro izquierdo. Vamos, vamos. Venga, rápido, rápido. Venga, rápido. Manejéis un montón de viejas haciendo puntos. Sois muy lentos. Compañía, marchen. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Teniente Yabo. Compañía, alto. ¿Por qué estos hombres hacen la instrucción descalzos? El teniente Canavan dijo que se quitaran las botas. Con que sí, eh. Que se las vuelvan a poner. A la orden. Dos ajuladín de bányalos. Vamos. Sargento. A la orden. ¿Qué ocurre aquí? Teniente dijo que hiciéramos esto una hora al día. Teniente... ¿Qué, teniente? Teniente Canavan. Teniente Canavan. ¿Qué pretendía al decir a los hombres que hicieran la instrucción descalzos? ¿Descalzos? Ah, sí. Fue una sugerencia. Pasé por allí y vi que los pobres estaban pasando un mal rato. Sufrían. Se acostumbrarán a las botas. ¿Antes o después? ¿No cree que es mejor que lo hagan gradualmente? Después de todo, esos hombres han nacido sin botas. El doctor Canavan lo haría como una medida sanitaria. ¿Y es también una medida sanitaria colgar un muñeco y hacer que le tiren de la nariz? Ah, eso. Es un poco de psicología aplicada. Los filipinos sienten mucho miedo por ese, como se llame, al IPAN. Tiemblan con solo oír su nombre. Por eso se me ocurrió lo del muñeco. ¡Qué bobada! No creería que es una bobada si hubiera visto a hombres hechos y derechos temblando en la enfermería cuando asesinaron a Hatch. Ir a la enfermería es un pretexto para no trabajar. Lo sé. No tenían ningún trastorno orgánico, pero estaban enfermos de todos modos. Enfermos de miedo. Y cuando el miedo es tan profundo e irrazonable, es una grave enfermedad. Que se curará cuando aprendan a manejar un fusil. Usted encárguese de las medicinas y yo me encargaré del entrenamiento. Capitán, ¿ese hombre tiene la tensión muy alta o está ocultando algo? Tal como la soñé siempre. He tardado años en encontrarla, pero aquí está. Tan verde como Irlanda y sin una sola serpiente. Es una playa de azúcar en polvo. ¿Has visto mis legis? Oye, Bill, mira, mira. A diez millas al sur. Mac, no me digas que por fin has encontrado tu isla. Sí, y en cuando acabe esto me iré a vivir allí. Ese será el mundo de Teres Macul. Una isla encantadora. El jardín del Edén. Tendrás que empezar a buscar una Eva. Oh, no, yo quiero paz y silencio. ¡Eh, Mike! Ven aquí. ¿Dónde estaban? Debajo de la cama. Los he estado limpiando. ¿Qué? No quiero dinero. Quiero esto. ¿Para qué? Antin, antin. Es de buena suerte. ¿No me dijiste que los moros no tenéis miedo de nada? No tenemos miedo. ¿Y para qué quieres un antin, antin? Los moros no tenemos miedo de lo que se ve. Solo de lo que no podemos ver. ¿Y qué me dices de las balas? No se pueden ver. Las balas no se ven, pero hacen... ¡Shh! ¿Usted no cree en antin, antin? No. Entonces, ¿para qué tiene esas ratas? Oh. Van a ayudarme a averiguar algo que quiero saber. Algo que no ve. Eso es. Antin, antin. ¡Eh, doctor! Ven aquí un momento, ¿quieres? Mira, a una de las orquídeas del sueco la va a visitar la cigüeña. No me digas, ¿cuándo la hará? En cualquier momento. ¿Sabes? Hago la polinización en mi tiempo libre. ¿Habrá que hacerle una cesárea? Eso depende. ¿De qué clase es? Es una apafiopilum. ¿Una simple apafiopilum? Apafiopilum feriano. Ah, y eso no es nada. Ya sabes que quiero conseguir una orquídea blanca. Por eso estoy aquí. Pero hay que recorrer un largo camino antes de encontrar una orquídea blanca. ¡Oh, Dios mío! Se llama Krag. Dispara muchas balas a la vez. ¿Cuántos tienen? Trescientos. ¿Balas? Suficientes. Una de esas armas vale por veinte machetes. Si tú las tuvieras, serías el sultante Mindanao. Pues las tendremos. Ahora. ¡Salón, quito! ¡Salón, quito! No, no, Juan. Deben atacarnos a nosotros. ¿A qué esperan? Matamos a su comandante. ¿Por qué no envían hombres? Tal vez cuando el juramentado mate al nuevo comandante, Manning, envíen hombres. ¡Steve! ¿No vas a venir al muelle? Quiero que conozcas a mi mujer. Sí, desde luego. Adelántate. Yo iré dentro de un minuto. Bien. Linda, si crees en el matrimonio, jamás le des el sí a un soldado. Desde que me casé, me he pasado la vida persiguiendo a mi esposo por todo el mundo. Ahora hace que no le veo más de un año. Sé lo que se siente. Yo hace cuatro años que no veo a mi padre. Oh. Espero que me reconozca. ¡Eh! ¡Eh! Tiene una caja para mí. ¡Larson! ¡Larson! ¡Bill! ¡Bill! Bill, mira, he recibido una carta del abogado de Manila. Le escribí pidiéndole datos con respecto a la isla y dice que está completamente libre. Puedo irme a vivir a ella ahora mismo y ni siquiera tengo que comprarla. ¡Eh, Bill! ¡Mac! Las semillas de orquídea han llegado de Battleman Gordon. Ay, Dios, cariño, mis costillas. Benditas tus costillas y bendita tú. Bien, como presidente del comité de recepción del puerto de Misán, permítame que... Linda. Perdón. Linda, por fin vas a conocer a mi marido. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Señoras, les presento a los tenientes McCool, Canavan y Larson. Mi esposa y la hija de Capitán Harley, señorita Linda Harley. ¿Cómo están ustedes? George, ¿dónde está el Capitán Harley? Ya debería estar aquí. Acabo de dejarle. Esta quiere venir con nosotros. Sí, por aquí. La acompañamos. ¿Cuánto tiempo espera quedarse, señorita Harley? Todo el que mi padre me permita. Creo que me gustaría vivir aquí. Larson se pasa todo el rato dedicado a la floricultura y el doctor Canavan tiene muchos pacientes que atender. Pero yo no tengo nada que hacer y me encantará enseñar en la ciudad, la biblioteca, el museo de arte y podemos nadar y visitar mi isla. Me gustaría que viese mis orquídeas, señorita Harley. Yo no estoy tan ocupado con mis pacientes. Solo tengo dos, un par de ratas. Una está bastante enferma. ¿Qué es lo que le pasa? Se muere de soledad, igual que yo. Bien, hemos llegado, señorita Harley. Aquí es donde vivirá usted. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Linda! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo es que...? ¿Cuándo? No puedo dar crédito a mis ojos. Es que no me reconoces. Bueno, es que has cambiado. ¿Dónde están las pecas? ¿Qué ha pasado con aquellas piernas flacas y tus trenzas? Si hubiese esperado más tiempo, ya sería una anciana. Después del terremoto de San Francisco, me decidí. Nunca sabrás lo preocupado que estuve por ti. Aún después de saber que estabas a salvo, quise subir al primer barco. No me hubiera extrañado. ¿Por qué no me escribiste diciendo que venías? Porque podías haberme dicho que no. Pero estás contento de verme, ¿verdad? ¿Contento? Linda, no hay otra persona en el mundo a quien quiera ver más. Tengo la casa más bonita de todo Manila. Justo al lado de la luneta. Cariño, es posible que seas tan feliz como yo. Tendremos que cambiar un poco nuestros planes. No me digas que ha habido un nuevo retraso en el de tu traslado. No hay nada que hacer. Me han destinado aquí indefinidamente. Pero, George, si todo estaba arreglado. Lo siento, Mabel. Es inevitable. El coronel ha muerto. ¿Quién? El coronel Hatch. Tú no lo conociste. Ahora soy el comandante en jefe. Bueno, era una casa muy bonita, pero... Supongo que esto también lo es. No. ¡Oh, George! Lo siento, Mabel. Durante el camino solo pensaba lo maravilloso que sería sorprenderte. Como si yo viviera a la vuelta de la esquina. Papá, ¿qué es eso? Oh, me hirieron el año pasado. Pero ya estoy mejor. Vamos a divertirnos de lo lindo. No descansaremos. El barco se quedará aquí cuatro días completos. ¿Cuatro días? Oh, no. Esta vez no te desharás de mí tan fácilmente. He venido a quedarme. Linda, lo siento, pero ahora es imposible. Me gustaría enormemente, pero has elegido el peor momento. No podría ocuparme de ti, cariño, y estaría sola la mayor parte del tiempo. Estoy acostumbrada a estar sola. Lo sé. ¡Variación izquierda! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¡Variación derecha! Un, dos, un, dos, un, dos. Los oficiales del barco y los pasajeros están invitados a asistir esta noche al baile en el Club de Oficiales de Misán. Oí tu voz y al dilatarse el eco, vi levantarse un crepúsculo de amor. Alégrate, amor mío, es tu fiesta. Lo siento, cariño. Intento acostumbrarme a la idea de regresar otra vez sin ti. Te prepararé una copa. Y esta noche, justamente antes de venir aquí, la rata que comía mayor ración de arroz ha muerto de beriberi. No hay beriberi en mi isla. Ni ratas, ni ratones, ni médicos. Usted la verá como yo, brillando bajo el sol, como una perla sobre una turquesa. Un farúnculo en el Pacífico. Perdón, señorita Harley, pero soy el oficial de día y no podré asistir al baile, así que pensé que... Tenga. Oh, gracias, teniente. Es preciosa. Nunca había visto nada parecido. Es un apacio pilum ferianum. Oh, no, 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 Bill, es una brasocalabia trufenia. No se asuste, es una simple orquídea. ¿Se la pondrá? Naturalmente. He traído un alfiler. Gracias. Estoy cultivando mi propia especie, la orquídea blanca. Me gustaría ponerle su nombre, orquídea linda. Si a usted no le importa. Me sentiré muy orgullosa. Gracias. Tengo que irme. La polinización. Por nosotros. Linda. Linda, que es sinónimo de bella. Linda. Así es como voy a llamar a mi isla. Isla linda. Mire. Está a unos 15 kilómetros. Y tiene una playa con la arena tan fina como el azúcar. Las nubes cambian de color. Y los pájaros cantan. Y el corazón canta con ellos. Cuando el sol se levanta nos hace cosquillas. Lo que es malo si tienes cosquillas. ¿Cuánto tiempo lleva en el ejército? Tres años. Espero retirarme el año que viene y poner mi placa de médico en mi casa. Yo nunca me retiraría. ¿Le gusta el ejército? La carrera militar es la más maravillosa. Cuando tenía seis años mi mayor ambición era ser sargento mayor en la compañía de mi padre. Extraña ambición para una chica. No sé por qué. Los días más felices de mi vida los pasé en el cuartel. La mayoría de los niños jugaban con soldaditos de plomo. Yo los tenía de verdad. Casi todos mis antepasados masculinos fueron soldados con una enorme capacidad para morir. A los diez años mi padre me regaló un uniforme. Fue el vestido más bonito que he tenido nunca. Creo que yo debía haber nacido chico. No. Mi bisabuelo fue ayudante de Wellington y perdió una pierna en Guadalajara. Mi abuelo era sargento mayor y se ahogó en su propia sangre en el álamo junto a Dibby Croc. De verdad. Mi padre cayó en Chicamauga. Mentiras, 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 mentiras. Dato, quiero pedirle un pequeño favor. Con mucho gusto. Mi esposa tiene que volver a Manila y quisiera hacerle un regalo. Usted comercía en Perlas y pensé que tal vez... Puedo conseguírselas. Pero no antes de que se vaya al barco. Es una pena. Pensé que... Conozco a un buhonero que vende encajes y mantones. Puede que tenga algo que le guste a su esposa. Ah, gracias, Dato. Mata. No, 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 no. 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 Tenía tantos deseos de regresar aquí. ¿Y a usted qué la trajo aquí? Un terremoto. El de San Francisco. Fue horroroso. Todo el mundo gritaba, pidiendo ayuda. Los vivos y los moribundos, todos llamando a Abby. Yo también, llamaba a mi padre. Le llamaba con todo mi corazón. Hace años que no le veía y estaba a miles de kilómetros. Y le llamaba como si pudiera ayudarme. Es gracioso, ¿verdad? No. No. La gente siempre busca a alguien a quien acudir cuando está en apuros. Lo comprenderá cuando atienda un moribundo. Y los que no tienen a nadie a quien acudir, se lo inventan. No hace falta encontrarse en apuros para inventar a alguien. Yo solía hacerlo cuando jugaba con mi hermana pequeña. Inventé mi primer paciente. ¿Quién era? El presidente de los Estados Unidos. ¿En serio? Tenía una extraña enfermedad. Nadie sabía de qué se trataba. Los mejores especialistas habían fracasado y me enviaron a buscar a mí. Y le curé en un abrir y cerrar de ojos. Imagino que por eso me decidí a estudiar la carrera de medicina. George. Desde ahora quiero que se doblen los centinelas. ¿Larson? Reúna a todos los moros que viven en el pueblo y llévelos a la prevención. Vamos. A sus órdenes. McCool, que se construyan en palizada alrededor del fuerte. Y delante alambradas. Cuantas tengamos. Rápido. A sus órdenes. Yabo, comunique a la guardia que no permita la entrada a nadie sin un pase especial. A nadie. En marcha. A sus órdenes. Capitán, si un moro puede ser juramentado, ¿por qué no puede ser un blanco? No habrá expediciones solitarias ni en grupo bajo ninguna circunstancia. Esas siguen siendo las órdenes. El moro que mató al capitán Manning llevaba esto en el cuello. Todos los moros llevan el antin-antin para que les proteja. ¿De qué? Los moros no le temen a nada, ni siquiera a la muerte. Yo tampoco le temo a la muerte. Y sin embargo, también llevo un antin-antin. Es el símbolo de algo en lo que se cree. Y si se cree en algo, hay que demostrarlo. Es cierto. Eche una ojeada aquí. Todos esos hombres creen en algo. En el miedo. Todos están enfermos de miedo. Caraván. De ningún modo pienso permitir que convierta el hospital en un refugio para cobardes. Hay más hombres aquí que ahí fuera haciendo instrucción. Si lo consiente acabarán todos aquí. Tiene razón, capitán, pero... Échalos, no tienen nada. Sí, sí tienen. El moro que atacó al capitán Manning los atacó también a ellos. Pero no con su machete. Tienen una enfermedad que la medicina no puede curar. Se curarán cuando aprendan a manejar un arma. Cuando estén debidamente entrenados. Lo malo es que usted quiere que aprendan cosas cuando lo que debería hacer es procurar que olvidaran muchas. ¿De qué sirve un arma cuando el dedo está tan paralizado por el miedo que no se puede apretar el gatillo? Sargento. Todos estos hombres dados de alta y en condiciones de prestar servicio. De ahora en adelante se acabaron los mimos. Lo que sabe lo ha aprendido en las ordenanzas militares. Está tan ciego por los uniformes que no se detiene a ver lo que hay dentro de ellos. Hablar con él es como hablar con una pared. ¿Usted mismo dijo que es una enfermedad que la medicina no puede curar? Sí, pero debe haber una cura. Si yo supiera cuál es el talón de Aquiles del moro, ¿a qué le tiene miedo? Debe haber algo. Hay algo. El moro no le teme a la muerte, pero siente un terror mortal a ser enterrado en una piel de cerdo. ¿Piel de cerdo? Ridículo, ¿verdad? Pero no para los moros. Ellos creen que van directos al infierno. Padre Felipe, eso es. Acaba usted de aislar el germen. Una piel de cerdo puede ser la salvación de mi sang. Preferiría el ejército americano. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ocurre? Tengo orden de reunir a todos los moros del pueblo y encerrarlos sin la prevención. Vamos. No, un momento. Los moros de la aldea son amigos. Charlie ha dicho que los encerremos. Mike es solo un niño. Ha nacido y crecido aquí. Es moro. Déjamelo a mí. Yo me ocuparé de él. Muy bien, Bill. Pero díselo a Harley. Yo me lavo las manos. No iré a la prevención. Me escaparé a la jungla. No debes hacerlo, Mike. Es peligroso. La jungla no es peligrosa para mí. ¿Sabes orientarte entre la maleza? Perfectamente. Coge un par de cantimploras y una cuerda. Espérame en el puente. ¿Iremos a la jungla? Sí. Será mejor que lleve su antinantin. Ya llevo mi antinantin. Anda, echa a correr. ¡Cuidado! ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso, Mike? Una trampa. La jungla está llena. El campamento de Alipán. ¿Qué están haciendo? El rito de un juramentado. Paca, papata! Hola, abata! Kai kata mo' uno immo, 品agomu. Papayan Mato ya, American Daculab Gatane. Bang, n TS, Pata ya, Matoru. Matagao. Alipán, envía al juramentado para que mate a Garly. Coge las gaticluras. Coge las gaticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mátale las manos, Mike! Era una casa tan bonita, junto a la luneta. Linda, si alguna vez te enamoras de un hombre, no le dejes. No le dejes ni por un momento. Bueno, creo que ya está todo. Será mejor que ahora te vayas a hacer tus maletas. La veré en el barco. Linda, aún no has hecho tu equipaje. ¿Hay noticias del doctor Calavan? No. No. Linda, no creas que me gusta que te embarques de esta manera. ¿Qué ha podido ocurrirle, papá? No lo sé. Quiero que me telegrafíes en cuanto llegues a casa. Puedes enviar el telegrama a Manilaire. Allí me lo comunicarán aquí. ¿Ni siquiera vas a enviar una patrulla de búsqueda? ¿Para qué? ¿Cuando un hombre deliberadamente desobedece una orden... Pero él no es un combatiente. No se daría cuenta de que tu orden le afectaba a él. Lo menos que puedes hacer... Te he dicho que no voy a arriesgar ni una sola vida por culpa de un insubordinado. No lo es. Tú no le conoces, papá. Sea lo que sea, está haciendo algo por los demás. ¿Cómo puedes portarte tan fríamente cuando tu mejor hombre... ...uno de tus mejores hombres? ¿A qué viene ese repentino interés por Calavan? Pues por nada. Siento igual por todos los demás. Termina de hacer el equipaje. No querrás retrasar la salida del barco. He estado hablando con Yago. Dice que si volvemos a ver al doctor estará enterrado con la cabeza afuera... ...cubierta de miel y llena de hormigas. ¿Qué haces, Mac? Espera un momento, Mac. No puedes hacerlo. Harley ha dado órdenes estrictas y nadie que esté en sus cabales... ¿Quién dice que estoy en mis cabales? Tengo un poco de insolación. Un momento, Mac. Yo también tengo insolación. ¡Más amatado de un maratín! ¡Más amatado de un maratín! ¡No me asusten! ¡Eso es comida! Deberían haberte cogido, haberte untado la cabeza con miel y metido en un hormiguero. Deberías estar metido en una taza. ¿Dónde has estado? ¿Qué traes ahí? Aquí lo tenés, un moro juramentado. ¡Yabo! Tráeme la piel de cerdo. Sí, señor. Venid, venid todos. Acercaos. Quiero hablar con vosotros. He dicho que os acerquéis. Esto es lo que os atemoriza desde que se fueron los soldados americanos. Os quedasteis tristes y deberíais estar contentos. Contentos porque este es vuestro país. Y siendo vuestro país, vosotros tenéis que defenderlo. Pero jamás lo haréis mientras tengáis miedo a hombres como este. Él cree que vosotros solo servís para esclavos porque os comportáis como esclavos. El miedo es la peor esclavitud. ¡Miradle bien! Si le abriéramos, veríamos que solo tiene un corazón, un estómago y varios metros de intestinos. Exactamente como tenéis todos. ¿Por qué creéis que es mejor que vosotros? Solo porque le tenéis miedo. Pues voy a enseñaros a qué le teméis. ¡Yabo! ¡Yabo! Adelante. Dile que vamos a enterrar el envuelto en la piel de cerdo. ¡Venga, hermanos, a la paleta en pavoy! ¡Metelo ahí! ¡Ay, no! Muy bien, soltadle. Miradle bien. El valiente moro. El terrible guerrero. El que no os deja trabajar vuestros campos de arroz o pescar en el mar en paz. ¿Cómo podéis tener miedo de un gusano que se arrastra por la tierra gritando, suplicando piedad, sollozando, solo porque está aterrorizado de una simple piel de cerdo? Miradle, miradle bien. Oíd como llora. ¿Y a esto es a lo que tenéis miedo? No, señor. Larson, lleve a este hombre a la prevención. A la orden. Yabo, que los hombres vuelvan a la instrucción. A la orden. Y usted venga a mi despacho. ¡A formar! Sabía que mis órdenes eran no adentrarse en la jungla. Capitán, debería ponerle un marco a esa piel de cerdo. Esos hombres acaban de ser vacunados con la vacuna contra el miedo y creo que va a dar resultado. Deliberadamente hemos evitado enfrentarnos con Alipanga hasta que las tropas estuvieran debidamente entrenadas. Bien, usted lo ha arreglado. Fue a su campamento y capturó un prisionero. Deben estar ciegos de rabia y lo más probable es que ataquen. No, no, ese no es su plan. Su plan es matar a todos los oficiales de este puesto. Manning y Hatch fueron los primeros. He averiguado eso. No importa lo que haya averiguado. Ha sido un maldito idiota desde el principio y ahora ha desobedecido mis órdenes. Se lo advierto. Si vuelve a traspasar los límites, le juro que quedará arrestado. Eso es todo. El juramentado que capturó debía venir a matarle a usted. Imagino que el doctor Canavan le ha salvado la vida. Sí, lo sé. La próxima vez que vayas a jugar a la jungla, llévame contigo, ¿quieres? Soy bastante bueno para esas cosas. Sé encender fuego flotando dos palos y puedo cruzar un río en un barquito de papel cuando estoy en forma. No podía llevarte, Mac. Hubiera sido desobedecer órdenes. Perdona, ahora mismo vuelvo. Se marcha hoy, ¿verdad? Tenía miedo de no verla. Estaba preocupado por no llegar a tiempo para despedirme. Todos estábamos preocupados, pensando que no volvería. Adiós. Adiós. Yo no tardé tanto tiempo en decirle adiós. Partir es un dolor tan dulce que diré buenas noches hasta que sea mañana, amigo mío. Cállate, chimpancé. ¿Todo listo, linda? No me marcho. ¿Canavan? Me temo que debo insistir en que subas al barco. Lo siento, papá. Me quedo. Tenemos que cambiar los planes, Alipán. Jamás vendrán a la jungla a pelear. Sí, lo harán. Vendrán a la jungla. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Otro. De ser Mahavia me acompaña進, vamos al barco. Rocky, Rocky, un machoguando. ¿Dónde? ¿Dónde está? El barco. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿De qué están hablando? Dicen que el agua ha bajado los palmos en la última hora. Tal vez ha habido un derrumbe que ha hecho cambiar el curso del río. Demasiado rápido para que sea eso. Se habrá metido en un canal subterráneo o algo así. Capitán, acabo de volver de las colinas. Vi a muchos moros llevando bambú y rocas. Alipán ha hecho una presa en el río. Otro truco para llevarnos a la jungla, pero no resultará. Pero el río... No necesitamos el río. Usaremos el viejo pozo. Y si es preciso, destilaremos el agua del mar. Un hombre llamado Craig inventó el rifle de repetición. Otro hombre llamado Jenner inventó la vacuna. Si alguna vez los filipinos llegan a tener una nación propia, ¿a quién se lo deberán? A Craig. ¿Pero lo reconocerá alguien? Jenner. Todo el mundo está revolucionado por unos cuantos moros cuando hay acechando millones de enemigos. Regimientos enteros de bacterias. Contra algunas de las cuales acabo de inmunizarla. Gracias. Y gracias también por salvar la vida de mi padre. Me he enterado. Por cierto, ¿qué ocurre con su padre? ¿A qué le tiene miedo? ¿Miedo? Se porta como un niño que se hubiera perdido al ir a su casa y tuviera miedo de que le castigaran. ¿Por qué no hace algo respecto al río? ¿Y por qué no...? Cada vez que me habla de mi padre es para criticarle. Perdón. Teniente Canavan, cuando trajo prisionero a ese moro, usted dijo que este era nuestro país y que debíamos protegerlo. Teniente, estamos listos. Repite eso. Alipán ha secado nuestro río. Nuestro pueblo está asustado. No saben qué más hará Alipán. Queremos luchar, teniente. Es preferible morir que vivir así. Pensamos que usted podría hablarle al Capitán Harley. ¡Vamos! Capitán Harley. Esta es su ocasión. Estos muchachos han dejado de tenerle miedo a Alipán. Están llenos de rabia. Quieren ir a enfrentarse con él. ¿Ir a dónde? A la jungla, naturalmente. No quiero discutir eso. Pero escuche, Capitán. Si alguna vez van a acabar con Alipán, este es el momento. Acabaremos con él, pero aquí. Sí, llavo, lleve a estos hombres al campo de instrucción. Espere. Oiga, Capitán. Eso es todo. No, no es todo. Vino usted aquí para entrenar a estos hombres, para que estuvieran listos y se pudieran defender. Bien, ya están listos. Y si no puede verlo es que es tan ciego como un murciélago. Caravan. ¿A qué está esperando? Si este es el campo de pruebas, la independencia de Filipinas descansa en estos muchachos. Ellos dicen que están listos para ser probados. ¿Qué derecho tiene a interponerse en su camino? Teniente, más respeto. Luchan por su existencia y nada va a detenerles. Y si lo permiten es que son unos auténticos imbéciles. Caravan. Queda arrestado por insubordinación. Llavo, confírenle en su alojamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Doctor, hay algunos nativos en la aldea que necesitan ser atendidos. Dígales que hiervan el agua y déles sulfatos. A lo mejor necesitan instrucción. Salga y échales un vistazo. Estoy confinado en mi alojamiento. He decidido suspender la orden de arresto. Y yo he decidido permanecer aquí durante el resto de mi estancia en Misán. Lo siento. Si persiste en esa actitud me obligará a poner una mala nota en su hoja de servicios. Bien. Espero que utilice su influencia para que me destituyan. Me ahorrará la molestia de dimitir. ¿Qué es? Doctor Caravan. Está enfermo. Muy enfermo. ¿Qué es? Cólera. Hay que fregar bien los suelos, las paredes, los estados. Todo. Utilizado ácido fénico. Prohíban la venta de frutas frescas. Nada de cocos, plátanos, mangos. Nada. ¿Entendido? Hiervan el agua. Escalden los platos. No sirvan comida cruda de ninguna especie. ¿Comprendido? Díganselo a las demás mujeres. La comida para los pacientes será hecha en la cocina de la compañía. Y que no entre ningún alimento por el puerto. Sí, señor. Que los hombres caen zanjas encaladas. Pon guardia en el pozo. Que nadie saque agua de allí. A la orden. Doctor. Estas son las provisiones que necesito. Algodón, alcohol, aceite, calomelanos, todas las latas de leche que hay en el almacén. Cubos, palas y montañas de cal. ¿No lo leería mejor si le diera la vuelta al papel? Hay una cosa que no está en la lista y que necesitamos más que nada. Agua. Está en el viejo pozo. No sirve. Está contaminado. Allí empezó el cólera. No es un pozo de agua potable. Es una cloaca. Toda la aldea está contaminada. Tiene que enviar a alguien a las colinas para que dinamiten la presa. Eso significaría enviarles a la muerte. Si no tenemos agua corriente, moriremos todos. No quiero discutirlo. Si no tenemos agua corriente en Misán muy pronto, ya no habrá Misán. Será mejor que vayas a la aldea rápido. Están cayendo como moscas. ¡Eh, vosotros! ¡Ayudadme! No más agua. Viértela. Ponés la tapa. El doctor Canavan ha dicho que si alguien intenta sacar agua de aquí, disparemos. ¿De qué vamos a hacer? Venga, venga, deprisa. El doctor necesita la cal. ¡Rápido! Llévenselo todo de aquí. La cama, el colchón, todo. ¡No, no, no! ¡No, señor! No, no, por favor. ¡Sálganme! Aquí no pueden quedarse. ¡Párchense! ¡Salgan, por favor! ¡Párchense! ¡Párchense! ¿Qué vas a hacer con todas esas familias que estás evacuando? ¡Ahogarlas! ¿Cómo voy a saber lo que voy a hacer con ellas? Perdón, ya lo pensaré después. Lo importante ahora es despejar las casas infectadas. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Quiero ayudar. ¿Ves esa cal? Haz una solución espesa y ve de casa en casa desinfectando los platos. ¿Quiere llenarme un cubo con cal? Sí, señorita. Doctor, hay más gente para el hospital. El hospital ya está lleno. Pero podemos utilizar el casino. Traeré mantas y haré los preparativos. Gracias, padre. Doctor, te necesitan en el hospital. ¡Eh, eh! ¿Qué ocurre? Él me metió en la prisión. No iré con él. ¿Ira dónde? Tengo orden de dinamitar la presa. Voy a ir con un pelotón. Necesito a Mike para que nos enseñe el camino. No iré. Mike, necesitamos agua desesperadamente. Como usted diga. Hasta pronto, Bill. Adiós, Mike. Adiós. Ah, ya veréis qué orquídeas traigo. Espero que no sean lindas. Espero que no sean lindas. Espero que no sean lindas. Está tan nervioso como el resto de nosotros. Anoche, cuando uno de los hombres fue a relevar a la centinela del río, este le disparó. Están tan excitados que disparan a las sombras. Capitán. Sí. Larson debería haber vuelto hace rato. ¿Y bien? Pues, ¿qué piensa hacer al respecto? No arriesgaré más hombres. Suponga que atacan el puesto. Ojalá lo hicieran. Todos lo desean. ¿Por qué no vienen? Tenemos que hacer algo. ¡Bacul! Perdone, señor. ¿Qué le pasa? Nada. Que le vea al doctor Canavan. Nos encuentra bien. Larson no tiene la menor oportunidad y aquí todos estamos perdiendo la cabeza esperando a que pase algo. ¡Basta, Macul! Sí, señor. ¡Bacul! 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 Vamos, Maga, tómatelo. Arriba. Eso, eso. Se pondrá bien, lo hemos cogido a tiempo. No, 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 no. No creo que ahora los filipinos le tengan miedo al IPAN. Le tienen más miedo al cólera. ¿Qué le habrá pasado a Larson? No puede haberse perdido. Lleva a Mike de guía. Bien. Me parece que sabré mucho más sobre el cólera cuando vuelva a casa. Linda, ¿has pensado alguna vez en ser enfermera? ¡Gracias! ¡Para mí me parece que no hubiera! ¡Para mí me parece que no hubiera! ¡Para mí me parece que no hubiera! ¿Qué le ocurre? Se encuentra bien. Lleva en pie demasiado tiempo y se ha dormido. Siéntese un momento, Quiere. Estoy muy ocupado. Lo sé, quiero hablar con usted. Un cigarrillo. ¿Cómo está Macul? Muy enfermo. ¿Qué va a hacer respecto a Larsson? No lo sé. ¿No pudo llegar a la presa? No. Es divertida la pasión de Larsson por las orquídeas. Es un sueco tonto y grandullón. Yo tengo un tío en el pueblo. Es herrero. Tiene unas manos enormes con las que dobla una herradura. Pero debería ver con qué cariño trata a sus flores. Caravan, me estoy quedando ciego. La herida del machete debió afectar al nervio óptico. Y estoy mucho peor últimamente. ¿Por qué no le envió el coronel Hatch al hospital de la base? Lo hizo. Rompí el informe médico cuando murió. Para que yo no lo viera. ¿Qué decía el informe? Recomendaba el retiro. Pero yo tenía otros planes. Suicidarse. ¿Qué está diciendo? Y en su hoja de servicios pondría muerto en acción. ¿No es así? Es mejor que pudrirse sentado en un club de oficiales. La verdad es que tiene miedo. Miedo de vivir, que es mucho peor que el miedo a morir. Morir es fácil, es una manera de escapar. ¿Escapar? ¿Sabe lo que significa fracasar aquí? Misang no es sólo una aldea aislada. Es una prueba. Si logramos resistir todo el trabajo de Filipinas, se habrá hecho. He fracasado. Tendré que recurrir al ejército. ¿Y eso de qué va a servir? Tardaría días. Tal vez semanas. Quizá usted pueda esperar, pero el cólera no. ¿Qué puedo hacer? ¿Larson fuera? ¿Macul enfermo? Y yo... Aún no está ciego. Usted no ha fracasado. Sólo ha renunciado. Está tan lleno de miedo como lo estaban esos hombres. Tiene miedo a la ceguera. Miedo al fracaso. ¿Por qué no deja de sentir lástima por sí mismo y hace algo práctico? No necesitamos al ejército. Necesitamos agua corriente. Doctor, es verdad. Muchos morirán a no ser que el río vuelva a correr. Muchos han muerto ya. Algunos moros. Mi pueblo. Si me da unos cuantos hombres, los llevaré al río y volaremos la presa. Deme un puñado de hombres con ríos. De ninguna manera. Ya he enviado una expedición. Hasta que tenga noticias del teniente Larsen. No tendrá noticias de él. ¿Cómo lo sabe? Bueno, yo... Me dijeron que siguió el cauce del río. Fue un error. El cauce del río está guardado por los hombres de Alipán. Pero hay otro camino. ¿Qué le ha pasado a Larsen? ¿Qué le ha pasado a Larsen? Muerto. Todos muertos. En buscada. Capitán. Decídase o será demasiado tarde. El río. Una emboscada. Larsen. Datú. 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 Mike. Menos mal que llevabas el antinantin. Sí, menos mal. Mike. ¿Qué has dicho de Datú? Estabas murmurando algo respecto a él. Mike. Procura recordar. Mike. Datú. Datú. Datú con los hombres de Alipán. Mató a Larsen. Datú. ¿Dónde está el capitán Harley? Salió a volar la presa. ¿Fue Datú con él? Sí, teniente. ¿Cuántos hombres llevo? Treinta y dos. Y Datú lleva algunos moros. ¿Moros? ¿Para qué? Para cargar la dinamita. Mac. Mac. Mac, escucha. El capitán está en peligro. Tengo que ir tras él. Mac, recupérate, por favor. Atiende. Queda salvando. No hay nadie más. Tienes que hacerte cargo del puesto. No hay nadie más. Lo comprendes. Mac. Cuida de Linda. ¡Gracias! El río da la vuelta aquí. Tenemos que ir derechos. ¿Lo ve? No hay emboscada, no hay peligro. ¿Cuánto tardaremos en llegar? En una hora estaremos allí. ¡Gracias! ¡Dato! ¿Por qué subimos? ¿No deberíamos bajar por el arroyo? Damos una vuelta, pero pronto estaremos en la cabeza del río. ¿Cuánto? En media hora. ¡Gracias! 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 Unos minutos más y habremos llegado. ¡Hanavan! ¿Por qué los llevabas por aquí, Datu, si el río está en la otra dirección? Por allí es peligroso. Sí, ya lo sé. He visto a Larsson. Lo que las hormigas han dejado de él. ¡Gyari! 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 A tal de bien las manos a la espalda, llavo. A la orden. Una bayoneta. Aún queda bastante divinita. Le llevaba hacia una emboscada. Deben estar cerca, capitán. Yo iré a la presa por la orilla del río. ¿Cuántos hombres quiere? Ninguno. Datu conoce muy bien el camino. Será un magnífico escudo. Usted vaya río abajo y espéreme. Volaré la presa y me reuniré con usted. Ahora vas a llevarme hasta la presa. ¡Andando! ¡Javo! A la orden. Reúna a los hombres. ¡A formar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Qué pasa? ¡En marcha! ¡Aaah! 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 ¡Apí,ités! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El río! ¡El río! ¡El río está corriendo! ¡El río! El río está corriendo. Capitán, acabo de dejar el campamento de Alipán y no ha quedado un solo moro. ¿Sabe lo que eso significa? Probablemente están atacando la aldea. Tenemos que regresar enseguida. Por el río. ¡Yabo! ¡Yabo! Estoy aquí, señor. Que los hombres empiecen a construir balsas. A la orden. Uno, ¿qué es alguien? ¡Un! ¡Un! ¡Venga! Capitán, me llevaré un par de hombres y saldré en la primera balsa. Muy bien. ¡Alarma! ¡Los mames van aquí! ¡Corneta! ¡Toque el zafarrancho! ¡Linda! ¡Que cierren la entrada! ¡Cierren las puertas! ¡Primera escuadra! ¡Seguidme! ¡Primera escuadra! ¡Seguidme! ¡Muchas armas! ¡Muchas balas! En el fuerte. Serán nuestras. ¡Cierren la barricada! ¡Esos troncos! ¡Sacos de arena encima! ¡A los muros! ¡Cuidado! ¡A los muros! ¡A los muros! ¡Mack! Linda, no sé por qué, pero ya me siento mucho mejor. ¡Hanar! ¡Hanar! ¡Ida a la aldea y traer prisioneros! No abandones al Capitán un solo momento. Ya vos, te encargo encarecidamente que los hombres vuelvan al fuerte. Sí, señor. ¿Dónde guardan las armas y las balas? ¿Dónde? ¿Dónde guardan las armas y las balas? Debajo de la iglesia, junto a la ventana grande. Por ese lado. Tú y los hombres, atacar la puerta del puente. Yo iré por el otro lado a buscar los rifles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Traiga más balas del arsenal! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Mac! ¡Traiga más municiones! ¡Vamos! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Escuchad! Atacaremos por todas partes. Tú por el camino del río. Tú por el río. Tú por la laguna. Yo por el puente. ¿Qué están haciendo ahí de pie? ¡Vuelvan a sus puestos! ¡Vuelvan a sus puestos! Todos a vuestros puestos, ahorrad municiones, a vuestros puestos. Diabo, manténgalos juntos. ¡Mediente! ¡Mediente, ya vienen! ¡Mediente! ¡Mediente! ¡Viene por el río! ¡Mediente! ¡Mediente! ¡Viene por la laguna! ¡Mediente! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la dinamita? No queda. ¡Vamos! 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 En las posiciones, ¡al curatazo, Liptio! Llamo, que se agrupen los hombres. ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Llamo! ¡Llamo! ¡Alipán! ¡El de negro! ¡Bien! ¡Ojalá lo hubiera visto! Verlo, pude sentirlo. Fue maravilloso. ¿Cómo está, linda? ¡Papá! ¡Gracias! ¡Adiós, padre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Presente en armas! Los que vamos a vivir, os saludan. ¡Adiós, padre! ¡Gracias!